Esto no es un cuento, esto es realidad Se trata de una muchacha mala que le di mi amor y ahora quiere más Me dejo vacío, ya no tengo nada Le decían Cese un sobrenombre lindo pero va a engañar Ceci, la que me abandonó, Ceci, la que dijo que no Ceci, la que se arrepintió, Ceci lo que hiciste me dolió Ceci, la que me abandonó, Ceci, la que dijo que no Ceci, la que se arrepintió, Ceci lo que hiciste me dolió Cuidado con las muchachas que se achitan el nombre Pa' que seas sensible y que te corresponde Por mi casa hay una Mari, una Susi, una Tere, una Lucía Una Patria y una Rosy La Ceci que te hablo de nuevo, verdad, es bonita pero mala, confía en mi Ten cuidado con Loli, con Ali, con Yuli, con Lili, con Yoli, con Mercy Ceci, la que me abandonó, Ceci, la que dijo que no Ceci, la que se arrepintió, Ceci lo que hiciste me dolió Te di todo el amor que tenía por dentro Yo ahora me quedé vacío, no tengo más, no me queda No llores, niña bonita, eso con el tiempo se te quita Te di todo el amor que tenía por dentro Te di todo el amor que tenía por dentro Yo ahora me quedé vacío, no tengo más, no me queda No, no llores, sé que es difícil Pero así es la vida, nena Ceci, lo que me haga la estrella Mira, si cuando Cristo creó a Eva Después, candela Cuando Cristo creó a Eva Él no le dijo que hiciera lo que quisiera Cuando Cristo creó a Eva Los llenó de amor a los dos, pero a Adán no le queda Cuando Cristo creó a Eva Cuando Cristo creó a Eva Cuando Cristo creó a Eva No es perfecta más si acerca de a ver Cuando Cristo creó a Eva A lo que yo simplemente soñé Baila Vamos Vamos Que rico Viste mama Vamos Ceci, venga a verme Venga a verme Que a mí me mata tu locura Lo que haga fuerte Lo que haga fuerte Lo que haga fuerte Lo que haga dura Ceci, venga a verme Que a mí me mata tu locura Lo que haga fuerte Lo que haga fuerte Me encanta Lo que haga dura Lo que haga dura Lo que haga dura Allá va Ceci, Ceci Allá va Mirala Allá va Ceci, Ceci Allá va Y habla Ceci Allá va Ceci Allá va Ceci, Ceci Allá va Ceci, Ceci, Allá va Allá va Ceci, Ceci, Allá va Allá va Ceci, Ceci, Allá va Es muy bonita pero lleva a la mata Si se la cuenta que la amas ya verás En ese momento te la aplica de verdad Recuerda que es un hombre chiquitico pa' encargar Ceci, es muy bonita pero lleva a la mata Si se la cuenta que la amas ya verás En ese momento te la aplica de verdad Recuerda que es un hombre chiquitico pa' encargar Ceci Vamos, ahora, alegría que no hay más no Arrollando En ese momento te la aplica de verdad Recuerda que es un hombre chiquitico pa' encargar Ceci En ese momento te la aplica de verdad Recuerda que es un hombre chiquitico pa' encargar Ceci Oye, Ceci En ese momento te la aplica de verdad De la aplica de verdad Recuerda que es un hombre chiquitico pa' encargar Ceci Es muy bonita pero lleva a la mata Si se la cuenta que la amas ya verás En ese momento te la aplica de verdad Recuerda que es un hombre chiquitico pa' encargar Ceci Que es muy bonita pero lleva a la mata Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video